Hola, bienvenidos al canal. Hoy les quiero enseñar cómo hacer un avión para espantar los pájaros que se comen los elotes y otras frutas. Así es que vamos a dar empiezo, pero vamos a buscar qué material vamos a usar. Bueno, el material que vamos a usar es la madera de Jonote. Aquí tenemos uno, solamente esta madera podemos usar para construir un avión sencillo. Así es que vamos a dar empiezo. A continuación vamos a buscar la madera de Jonote, más derecho, para poder realizar este artesanía. Aquí podemos ver uno. Así es que vamos a buscar uno que esté medio tierno, para que no tenga mucho peso cuando seque. Aquí tenemos uno. Así es que vamos a cortarlo. Así es que vamos a sacarlo tres partes. Así es que vamos a cortarlo como de un machete, pero más grande que esta que traigo aquí. Así es que lo vamos a dar como de un metro. Vamos a agarrar la parte más derecha. Trabajo para que podemos trabajar bien. Así es que hasta ahora ya tenemos las tres partes. Así es que están las tres partes de la madera Jonote. Así es que vamos a cortarlo. Así es que vamos a cortarlo. Así es que vamos a continuar esta madera. Los tres lo vamos a rajar con este mismo machete. Así es que vamos a cortarlo. Así es que vamos a cortar esta madera. Y entonces se va a cortar de un lado. Y lo mismo se va a hacer de este lado para que quede. Es decir, es decir, para poder hacer una tablita de este lado. Y le vamos a dar de este lado. Bueno, así yo lo estoy haciendo porque yo no cuento con herramientas así como los que usan los carpinteros, ¿verdad? Pero aquí si ustedes tienen esas herramientas saldrá bien. Así es que vamos a continuar. Así es que le vamos a dar de este lado. Y luego le vamos a también cortar del otro lado. Como pueden ustedes observar, este va a ser su cuerpo del avión. Aquí le vamos a ir tomando figura. Pero vamos a seguir puliéndola. De la misma manera vamos a realizar, o vamos a hacer con la ala del avión. Y luego también la aspa. Este también lo vamos a hacer con mucho cuidado. Así es que vamos a continuar.